Buenos días y agradecerle a los medios, a todos los que forman parte del área de ambiente, del área de estadística que han acompañado este tiempo. Quizás cuando planteamos o cuando iniciamos la gestión creando el área de ambiente, de reducción de ambiente, como se imaginaba, el plan del durmamento residuo o lo que tiene que ver con el espacio, que son los ítems por el punto más alto. Pero nos encontramos con el débil y esta, te quiero felicitarles desde la exposición, porque realmente más que una conferencia de prensa es escuchar una charla, una presentación de cosas que a uno en el diario a veces no termina conociendo, como es el ciclo, el periodo de módico, pero eso es la gestión y eso es trabajar como un punto. La ciudad no tiene vuelo, todos somos parte. Sin duda, como un del ente, te toca dirigir, como secretario te toca coordinar, si cada área del municipio debe estar abierta. Y fundamentalmente lo que ha sido el año pasado y lo que sigue siendo es un tema sanitario que se ha puesto por encima de cualquier programa o cualquier acción de gobierno. Y que acompañado esto nosotros hemos tenido que trabajar la gestión acompañando a los distintos comercios, a los distintos habitantes de la ciudad que han tenido diferentes problemas en lo que ha significado la cuarentena, los cierres en un tiempo, pero que gracias a Dios a lo que se puso por encima. La estadística del tren es sin duda que nos dio, porque nos dio un miedo, por eso esta preparación y esta disposición para encargar este tiempo, que empezó febrero y no abierto, y que quizás empezará hasta que este se empiece a levantar en lo que tiene que ver con el mojito que en todos lados comienza. Pero bueno, los espacios verdes, sin duda que lo público es municipal, pero el privado también debe ser responsable. Así como la parte, los notos tienen gran valor en el producto, en el momento que nos vendemos, también mantenerlo, debemos cumplir las notas. Por eso nosotros hemos dispuesto con este nuevo presupuesto, acciones que tienen que ver con multas, pero en la primera instancia, como dijo Jesús, la idea es que no vayamos a choque con la multa. La idea es trabajar en un punto, de acordar, pero que cada uno pueda mantener su espacio. Si logramos de todos juntos, los puntos verdes son privados. Los mismos líneas de vereda, que en muchos de los casos, el municipio siempre le ha dado a comportarlo. La vereda es una parte de la casa, es lo mismo, así como cuidar el árbol que tenemos al frente, también los frutos altos tienen que ver con eso. Por eso nosotros vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la concientización, con la educación, en que todos los vecinos se comprometan a cuidar. Si cada uno cuidamos nuestra parte, sin duda, que vamos a evitar en un gran porcentaje todo este problemático y riesgo que tenemos con el tenente, que no tengo ninguna duda, que al igual que el COVID, lo vamos a enfrentar con la prioridad porque tiene que ver con la salud y tiene que ver con los seres humanos. Sin descuidar, sin dejar de dar todo lo que tiene que ver con la gestión. Desde las obras, que seguramente en este año se van a comenzar a trabajar, sabemos que hay obras que tienen que ver con cuestiones de Estado y que vienen de antes, que hay que continuar, que tienen que ver con el crecimiento de nuestra ciudad. Y también con acciones de gobierno que no solamente formamos parte de una propuesta de gobierno, sino que tienen que ver con la agenda del municipio. Como es el tema del agua, que también nos hemos encontrado con el tema del agua donde hemos tenido inconvenientes, no solamente de prensión, lo que falta hablar. Hemos tenido inconvenientes en lo que tenía que ver con la encargada, porque no tenemos agua donde se habían agotado la napa, los pozos que estaban funcionando. Y que la ciudad creció y que también estos tres años ya hemos descuento un pozo que se ha comenzado a construir. Se van a hacer los pozos para inyectar 200.000 litros horas, que más o menos 100.000 o más puede ser. Pero bueno, la idea es tener caudal para trabajar menos, para no correr los riesgos. Donde hemos creado la dirección de agua, también con la idea de trabajar lo que tiene que ver con la creación. El municipio presta el servicio para que le haga el caudal necesario, pero la creación es para que la gente pueda tener el agua en el tanque y seguir funcionando de alguna manera. Y la compañía del presidente. Hemos descuento también normativas que tienen que ver con las inversiones, con las grandes construcciones, tanto sea en loteos como en urbanizaciones para arriba. donde también vamos a pedir o vamos a hacer hincapié en el aporte de la inversión privada, que por supuesto debe ganar plata, pero que también debe acompañar el crecimiento de lo que tiene que ver con la demanda. Y el agua que también forma parte de la salud, que es uno de los servicios básicos de Italia. Entonces vamos a trabajar en las inversiones de Italia sin descuidar lo humano que es todo lo que tiene que ver con la participación, sino que tiene que ver con la parte de urbanización. Entonces, sin duda es que los medios son parte importante. Pero un poco, yo le pedí a Jesús que también, y a creación de que está uno de los representantes de la empresa que está construyendo el pozo de agua, nosotros anunciamos hace un día esa construcción del pozo, donde se había hecho el estudio geológico, lamentablemente porque es todo arena, porque no se puede hacer la base, hemos cambiado el lugar, pero no ha cambiado la dirección, pero que tiene que ver con la construcción del pozo de agua, que seguramente lo pueden explicar, pero en poco tiempo más lo vamos a tener en uso, a ver con la conexión, la interacción con lo que es todo el municipio, la conexión en tanque, que está más o menos a 600 metros, a 300 metros de la ciudad, que era lo que a mí me di cuenta. Y ya comenzamos los estudios para el sector sur, que ahí también va a estar seguramente en el gaoteo de ama, ubicado el pozo que va a ser en el sur, que se va a hacer durante el año, y también dejar abierto para los medios todos los tipos de inquietos. Es decir, el municipio está abierto, la gestión está abierta y dispuesta a escuchar, en esto sabemos que la escucha y recertar, en algunos de los casos que se pueden tomar como reclamos, nosotros lo vamos a tomar como sugerencia para mejorar. Todas las áreas, la economía que es el área que más ha trabajado en el último tiempo, lo que tiene que ver con el cambio del sistema, y que también esto, por ahí tenemos, ahí te disculpa la gente, porque a veces hay unas cuestiones que se han demorado, pero que escapan a la repose de nuestra, que tiene que ver con un nuevo sistema, que va sin duda a mejorar, en todo lo que tiene que ver con la comunicación del municipio, con la posibilidad de que la gestión tenga estadística, sabemos que tener estadística, obtener información, que hace a mejorar la gestión, y hace a mejorar también en lo que tiene que ver con las necesidades de la comunidad, entonces yo creo que el tema del sistema, también esto, el área de economía ha trabajado, a través de cada uno de una manera importante, y bueno, podemos trabajar en conjunto, así como lo hemos hecho durante la pandemia, con todas las instituciones que han acompañado, el trabajo conjunto va a ser, hasta el último día de la gestión, la cuestión prioritaria de cada uno de los funcionarios, cada uno con las responsabilidades, vamos a trabajar a partir del primer de marzo, con un, que le han bajado la directiva, con un presupuesto de cada área, nosotros siempre, la municipalidad de los dos, que tiene un presupuesto, que era donde por ahí el interés, que los funcionarios más cercanos administraban, pero que nosotros cada secretario, va a trabajar con un presupuesto, que le va a ir monitoreando la de la economía, por supuesto, nadie podrá gastar de mano, y todos tendrán que hacerle aquí el presupuesto, porque el presupuesto son los recursos que tiene que administrar el municipio, que es el dinero de los vecinos, y que tiene que volver en el beneficio de los vecinos, por supuesto, no cabe ninguna duda, la confianza que tengo con cada uno de los funcionarios, pero también ellos saben, que si en alguna de las cosas, llegan a la familiar, y que cambian, no voy a dudar en eso, porque el compromiso es de que Arrodito crezca y trabate juntos, y mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos. También estamos cerca de inaugurar el plan de vivienda, también los beneficiarios saben que no hemos demorado, pero no hemos demorado por una causa sumamente justificada, tuvimos varios días de lupia, la pintura no era posible quitar, la propuesta se ha demorado, pero que vamos a estar entregando, estamos también quejando la compra de los vecinos, para continuar con este plan, y en el concurso del año poder iniciar un nuevo plan de vivienda, que seguramente vamos a estar comunicando, sabemos la necesidad, y bueno, es amplia la cantidad de programas de gobierno, o de gobierno que tenemos, que quizás, yo les decía, lo que pensábamos hacer en cuatro años, en primer año, ha sido muy acotado, por las circunstancias que se han dado, pero vamos a resumir, en los tres años de crecimiento que queda, el resto del plan de obra, y el plan de acciones, porque en esto, uno habla de obra, pensando que es la solución, pero también, si se inician en clases, las ventas van a ser importantes, para la gente que lo necesita, vamos a diagramar, un nuevo sistema de ventas, anteriormente, el municipio le daba un subsidio a la escuela, para que cubriera la cuota, en este caso, nosotros vamos a cotizarnos todos, vamos a hacer locales, que le daría, que los uníes que ver el kit de necesidades, y vamos a enviar al alumno, que tenga el beneficio de la beca, un valer, un tipo de chequera, que mensualmente, lo podrá ir usando, para cubrir los costos, entonces, no vamos a trabajar con un dinero, que iba anteriormente a la escuela, que se administraba en la escuela, lo vamos a, los modificios que lo van a administrar, cada uno de los alumnos, que sea beneficio de la beca, a través de esa chequera, el comercio, que es beneficiario de la compra, que va a estar dentro, donde vamos a marcar, un precio básico, vamos a asignar, a los distintos comercios, la idea es que, si es una librería, el niño vive en sur, y es una librería sur, tener la posibilidad de compromisar, también va a quedar abierto, sabemos que el suelo, a pesar de que sea extendido, no pueden disponerle a la compra, pero la idea es que cada uno, administre, sus recursos, lo que tiene que ver, con la beca, es que lo vamos a estar comunicando, seguramente a fines de febrero, estamos viendo el tema del inicio de clases, que todavía no está cerrado, Secretaría de Educación, todavía no hay, certeza de cómo se va a dar, Buenos Aires, malista, una manera, Buenos Aires, ciudad, Buenos Aires, provincia, otra, Córdoba, que esté ahí dispuesto, al inicio de clases también, seguramente no va a ser, como era antes, el inicio de clases, por eso, todo lo que tiene que ver, con becas de estudio, vamos a modificar, de la manera que se viene dando, pero, con el fin de corregir, de mejorar algunas cuestiones, que han sido, reclamos de, de los estudiantes, que por ahí la beca, no llegaba a beneficiar, en este caso, queremos el contacto directo, con los jóvenes que estudiar, premiar, y reconocer, a lo que hacen el esfuerzo de estudiar, es lo que nosotros queremos hacer, bueno, lo mismo con, con el tema de aportes, con el tema de cultura, que no se vayan iniciando, vamos a trabajar, en la que escribe, lo que tiene que ver, con ir, reconociendo, con la nueva modalidad, que no van a ser, lo vuelvo a retener, por lo menos, la primera etapa, de este primer centro, no va a ser, como, como estábamos acostumbrados, pero que van a arrancar, lo mismo la guardería, se va a iniciar, con la guardería, municipal, la guardería, que se arrancan en esta primera instancia, los casos más necesarios, la guardería sur, la guardería, de barrio sanario, y por ejemplo, el sector norte también, la vamos a ir, que esté poniendo en marcha, médica, que podamos ir, articulando, los cuidados necesarios, los protocolos, necesarios, que no pongan en riesgo, la salud, de la enfermedad, por eso, si Jesús va a ir, pero si no, lo dejo, a mi lado, cualquier otro. ¡Gracias!